La próxima semana se inician cursos de posgrado en la Facultad de Odontología de la UNE. La Facultad de Odontología de la UNE informa a los profesionales interesados la inscripción de los últimos cupos disponibles para el curso de cirugía reconstructiva microvascular del área maxilocérvico-facial los días 18 y 19 de noviembre. Destinado a médicos y odontólogos, el mismo será dictado por el Dr. Carlos Navarro Vila, un prestigioso profesional español de vasta trayectoria internacional. En otro orden de cosas, la unidad académica pone en conocimiento de los profesionales odontólogos la inscripción a los cursos de cirugía dento-maxilar e introducción a la implantología oral e implantología de alta complejidad y rehabilitación oral. Se trata de cursos de 10 meses de duración de modalidad presencial que se traducen en 80 horas de encuentros teórico-prácticos con cupos limitados con fecha de inicio al 25 de noviembre. En ambos cursos es director coordinador el profesor Dr. Roque Oscar Rosende, a quien acompañan odontólogos especialistas de la Facultad de Odontología de la UNE, además de dictantes invitados de las Universidades de Buenos Aires y Católica Argentina. Cabe consignar que figuran en la pantalla direcciones y números de contacto para informes e inscripción.